no 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 manches christie no manches christie hoy un corazón la crissima no pinche niña es la vida que yo nunca compre en ella me lo merecía sabiduría te aprieto en el que te metiste porque no le dijiste a la directora que ricky te bulea ella ya sabe y ni hace nada además me puede defender sola te puedes defender sola como no ricky dice que tú y si te le quitaron su celular es cierto eso no es cierto él no tiene a quien culpar seguramente se le perdió pero no tiene por qué mentir y aquí te hemos enseñado en la casa no decir mentiras obviamente yo no me iba a inventar era para que ricky ya no me persiguiera y mi hermana pero y lo del celular por qué ay es que siempre me molesta y me bulea y él no le hace nada ay pobrecita la directora dice que aunque su escuela no hay discriminación christie está catalogada como una niña rara ahora que últimamente está influyendo negativamente en sidney es verdad no dijo eso realmente y tú que le dijiste qué iba a decir a defender a nuestra hija que esperabas si le dijo que yo era la más aplicada del salón y que yo nunca he sacado un reporte y la directora sólo se quedó cayendo claro es lo único que puede hacer ok más tranquila I have to go porque la tienda se quedó sola y tengo que ir a trabajar christie darling promise you're not going to do it again ok promise yes I promise ay ahora a bilingüe me salió la chamaca manu ya me salió esa bilingüe la hija de su pinche madre ay ahora hola hola where are my llaves ok are my llaves goodbye ay no mano good boy christie mi amor me entiendo pórtate bien si pa oye me llevas a la limonada es que tengo mucho trabajo que hacer y además a sidney y a mi nos dejaron tarea extra ah si como no de verdad que yo no puedo creer como sidney no no le avisó a la directora lo que estaba pasando y se puso a grabar un video ay pa esto es lo que se hace en estos casos acaso no has visto en internet los videos de riesgo que están bien padres no no los he visto ni me interesa verlos y te prohíbo christie por favor hija que suban ese video a la red ¿entendiste? si pa anda ramos no macho no macho nunca me ha visto a ricky con tanto miedo seguramente se hizo pipi en los pantalones yo digo que ya no se va a meter con nosotras bueno pues eso creo hola ¿ya nos traen a la tarántula? uy si aquí la traigo ¿quieres que la saque? no lo gracias no lo pita tú si la traigo y whatafu pinche ni eso ya esta bien lo cago en que pido tranqui christie esta jugando esa rañita era regalo de ricky el buloso para christie pues la verdad no les creo Pato dice que ustedes están en lo de los retos de retos ya como sea pero no la traemos bueno pero platiquenme ¿cómo es el nuevo juego de retos? yo quiero entrar al de engendro pero mi mamá no me deja si quiere pero si existe eso no de engendro ya pregunta seria mano juego juego de engendro a ver engendro days gone el juego de engendro es me el juego no me no manches no si el engendro de floppy si existe a poco así para ir a poco otro jugaste a poco engendro era tu papá un pedo así como que hace referencia a ballena azul no manches me a ver ay me ¿cómo era el juego de la ballena azul? mmmm bueno el juego de la ballena azul era una serie de retos que eran bastante peligrosos algunos eran cosas como hacer cortes en tus brazos u otras partes de tu cuerpo algunos eran incluso matar a alguien la verdadera ay que pedo i'm unable to generate a reply that meets our content guidelines y que y que y que paso con ese juego mmmm pues diria que con el paso del tiempo lo prohibieron y penalizaron ya que los creadores fueron procesados por hacer que varios niños murieran a causa de sus hola madre no manches me te me dio miedo jajajaja bueno era bastante peligroso además se dejo de hablar del juego hace mucho tiempo creo que es porque es bastante perturbador ¿tú lo jugaste? mmmm pues diria que no afortunadamente no tuve la desgracia de encontrarlo y jugarlo aunque diria que muchos de mis hermanos si lo jugaron yo fui la unica de mis hermanos y hermanas que no lo jugo ¿en que año fue eso del reto de la ballena azul? mmmm pues diria que se volvió popular entre el 2016 y el 2017 diria que rico flopopo ya te dije 2007 güey ahora usted si jugando el reto de la ballena azul? fuese fue hace casi 8 años ¿no? 2007-2006 fue hace casi 8 años no manches si tu tambien nacias wey si tienes 8 si ay ahora no no me daba miedo no no ay no wey mira como tres personas y lo jugaron pregúntale a Pato el sabe mas ay bueno te voy a decir engendro es alguien que nos pone retos y juegos para ser mas fuertes en todo si existe Lupita no digas que no ajá pues la policia dice que es un dibujo animado que alguien creó para incitar a los niños a que hagan cosas como maltratar a los animales si es un dibujo animado porque que ponen oye en algo se basaron porque la ballena azul como era la ballena azul fue un dibujo animado porque ya van dos que dicen que es un dibujo animado men entonces había otro no era la ballena azul había otro como la ballena azul pero un dibujo animado mano algo estamos algo estamos pasando desapercibido la verdad eso no es cierto engendro que existe vete de mi mesa hola madre es que es lo que te empezó pero yo solo le dije la verdad pues si pero de que habla no entiendo es que yo dije que engendro no existe y que solo es un dibujo animado y Cristi se enojó por eso no es cierto si existe tu no sabes nada si te pones tu wey te puedes ir a la cafe por si asi te pones tu wey WTF tomas una navaja la ballena era por facebook y por whatsapp no manches le cortas el cuello ahi esta engendro mano tomas una navaja le cortas el cuello recoges la sangre pintas tu puerta que pido luego abres las ventanas y extiendes las manos y me veras convertido en pájaro que mirare al cielo y te veré con alas de sangre deja dos rosas negras en tu ventana yo vendre por ellas no macheme engendro 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 madre porque no se me apareció a mi no se pero estoy emocionada porque me pidió rosas negras rosas negras y de donde las vamos a sacar ay si ni no se ha pedido nada de nada las rosas son conocidas como con un color púrpura oscuro asi se les conoce como rosas negras y las venden en la tienda en mi mira mano me salio un video de retos de engendro a ver hija tu con tu ya que te he espiado no creo que no existe verdad hace nueve años no olviden no existe es que me salio retos de engendro y yo dije es ese pero no viene mi mamá que viene nuestro buleador malditas eh ya los de la basura encontraron mi celular ahhh pero pues ahora mis amigos y yo estamos recibiendo mensajes raros malévolos pues piensa lo que quieras pero nosotras no hemos hecho nada que? ya no nos vas a bulear? oya te dio miedo saben que están locas? esto no se va a acabar aquí mi papá tiene amigos influyentes y no se la van a acabar ay pinche chamaquito nosotras también tenemos quien nos defienda eh y saben que? vayanse yendo porque ahí viene la mis ándele corrali vayan ándele y creen trampas de ño ños luces entonces agente si yo conozco a alguien que juega eso del engendro y esas cosas lo tengo que denunciar con usted o a donde tengo que ir? no marieta no puedes denunciar porque jugar videojuegos no es delito si me dijeras a mi quienes lo juegas no los puedo detener ni mucho menos interrogarlos pero en caso de los videojuegos como saber cual es? si era un videojuego entonces era un videojuego wey no era una pagina de retos de facebook si era un videojuego esto wey algo nos como que no nos dijeron algo alguien de aquí si jugaba esta madre mano pero no lo quiere decir porque el engendro no lo deja tenga mucho cuidado el peligroso ay es el free fall pidan que hagas lo que va en contra de tus valores morales y que pongan en peligro tu integridad física don tomás tienes razón rafa mucha razón el perro que hubiera sido tatuaje como el tuyo si pero míralo con el lado positivo tu vas a tener uno diferente cada vez y yo voy a ser tu diseñadora de arte corporal oye se tatu hola mojojo andamos viendo el capitulo prohibido del dicho de terror a halloween amén muchas de los tiquis mojojo te quiero mucho tomando tu bailesito de calabaza kawaii muchas de los tiquis mojojo tengo que venir en la madrugada contigo para poner las rosas sí pero yo no se como se vaya a aparecer engendro lo que si se es que me voy a pasar la noche en vela por verlos yo también oye le puedo pedir permiso a mi mamá para que me venga a dormir contigo oye si no manches oye este engendro que extraño me mando un mensaje de voz a ver también me mando un a mi a ver que dicen alguna de ustedes rompió el secreto y eso es castigado sospecho que voy a tener que castigarlas estoy muy enojado nadie había roto el secreto y ahora todos estamos en peligro pero ustedes serán castigadas como se debe pero no 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 ni ni se me fue el inter que dijiste repite dije pinche mojojo vale pura ver necesitamos que andamos viendo el capítulo prohibido de el dicho y muchas de que un mojojo temado tu baile de calabacín kawaii kawaii onichan kawaii la multitud es ahí que se caro en caramensin y se creó y yo creo hasta yo rompieron el secreto y serán castigadas nadie se burla de mi sin recibir su justo castigo ah nele pero nosotras no dijimos nada a nadie ahora no rompimos el secreto lo mas seguro es que se haya confundido no somos las únicas oye si son las únicas no uy porque nadie más jugó esa madre si fueron las únicas jugando el pinche engendro a ver a mi me apetece hablar algo al respecto oyeme que otros juegos eran similares al reto de la ballena azul sabes algún reto o otros juegos que eran similares a eso pues diría que había una serie de juegos macabros uno de ellos era el de los siete deseos uno era el de la manopla en el cual te hacían cortes en las manos y brazos creo que habían más pero no lo recuerdo bien y alguno algún otro juego que también sea de retos que haya pasado en esos tiempos no sabes algún nombre pues diría que no no recuerdo el nombre de otro juego que haya pasado en ese entonces aunque diría que si hay uno que me viene a la mente pero no está directamente relacionado a ese entonces se llama el juego de momo aunque diría que pasó varios años después el juego de momo que es eso me ocurre una idea hoy que lo veamos en la noche le decimos que tú y yo no le dijimos a nadie y no rompimos el secreto sale hay que hacer turnos para dormir yo no me voy a dormir yo quiero ver a engendro hola tienes razón no hay que dormir está llamando el gendro hola estás verdaderamente loca que hablas de lo que eres tú te advierto que mi papá ya está enterado de tus macabros mensajes de loca justo ahorita puedo decir un mensaje amenazador de que hablas no te hagas la que no sabes me robaste el celular y también todos mis contactos yo no me robé tu celular déjame en paz ándale güey no te la vas a acabar mi papá dice que las amenazas son un delito no sé de qué no me explicas ándale güey ándale cabrón estoy escuchando tus gritos hasta la sala es que Ricky el buleador de la escuela nos hizo una broma pesada dame el celular no no te lo voy a dar mamá a ver qué te pasa tranquila no te pongas así mamá Christy qué te pasa tranquila pinche Cris está loca a mí está loca la Cris yo no quiero discutir contigo se acabó hasta mañana no manches es mi pinche chamaca esta es la última fase de los retos bueno si pasan este reto como ya les dije pueden ser perdonadas y serán bienvenidas a mi selecto grupo de fans solo eso hemos hecho todos los retos solo para entrar al club de fans de engendro jajajajajajaja no Chris ay mi interés ay ustedes dos tendrán derecho a venir a mi residencia en el bosque si las clases pueden pasar unos días conviviendo con otros fans Ah, bueno Sí Ura Ay, Cristi Ay, mi Cristi No Ura No, mi papas, no Por favor, no No manches, mi Ay, pues que agarren sangre de cualquiera y digan No, si es el Pedrito Ni la va a poner No, va a ser un pinche test de adeno, ¿sí? Que agarre el pinche agua de Jamaica y digan No, es la sangre de Pedrito Sangre de monstruo Ay, no Ay, no ¿Se fue? No sé Son unas niñas, por el amor de Dios ¿Para sacar la sangre a Ricky? Sí ¿O te parece poco lo que nos ha hecho durante todo un año? No, pero sacarle la sangre a un animal es diferente Aparte, tendríamos que dormir a Ricky primero La sangre de un animal y la de Ricky es lo mismo Además, Ricky tiene que aprender Que lo que hace tiene consecuencias Eso sí, pero no puede Además, es una orden de Engendro Y tenemos que cumplirla a como dé lugar O le tienes miedo No, no le tengo miedo Engendro nos protege Qué ganas de ver a Ricky pidiendo clemenza Como le hace con sus buleados Cuando les pega y les quita su sándwich Se me acaba de ocurrir una idea Lo voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños Y ahí hacemos el ritual de la sangre Qué pedo, güey A tu fiesta de cumpleaños Oye, ¿qué te pasa? Pinche Ricky, güey Tienes toda la razón ¿Ves? ¿A poco no lo merece? Vamos a hacerlo Sobre el estado de la investigación de las muertes Por pérdida de sangre De los niños encontrados en el bosque Lo único que puedo decirles Es que estamos por cerrar el caso Que ha inquietado a todos en los últimos meses Y les hago una promesa La próxima vez que nos veamos Será para presentarles a los responsables de la muerte De todos estos niños Pues es que de verdad Que hay muchas cosas en internet Que invicen a los más chicos Está cañón Está cañón Está hablando, güey Sí, pero Cuando a los niños les falta cariño Vigilancia Y cuidado de sus padres Ven su mundo de manera negativa Ay, tú, güey Es que en serio que hay papás Que ya ni la muelan Creen que el internet es la nana de sus hijos Y los dejan horas y horas Frente a la pantallota Tú, güey Tú, güey Oye, papá Vamos a jugar escondis en el bosque En lo que vienen los papás de mis amigas Está bien Pero por favor No te adentres tanto al bosque Tú conoces tus límites Por favor Por favor Ah, mire Anda, llévate Cuidado, eh Anda, vamos a reír No, mi Pobre Nico Lo van a matar, hermano Ya te vamos Y pues ¿Cuándo nos vamos a esconder? Ok ¿Le tienen miedo a los elfos del bosque? Claro que no Tú Vas a contar a lo que nosotras dos nos escondemos, ¿sale? Que lo van a matar ¿No, mire, cuña? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien No manches, men ¿Qué onda? Niñas, ¿qué les pasa? No manches, men Ya bájenle, ¿no? Solo queremos un poco de tu sangre para enjentro ¡Qué empender! Ay, sí, ¿no? Ya, bájenle a su gomita ¿Qué? Ay, mijo No, niñas Tienes manos Tampoco Nomás está amarrado en el pecho con tus manos Desátate, no sé, güey Ya para el enserio No es ninguna broma No No ¿Qué estás haciendo? No No manches Nadie te va a oír, así que cállate No, no No manches, men No manches, hermano Don Tomás Llega Don Tomás Así va a estar mejor Desmayado Para sacarle la sangre Oye, no, espera Pero, ¿cómo le vamos a hacer Si nunca le hemos sacado la sangre a nadie? Este, pues Si no le sacamos la sangre Mamá Ingeniero va a matar a nuestros papás Sácale la foto Ándale Ay, te voy a matar Oye Y si mejor se la sacamos a Nick No manches Nick, no No, el perrito No No, ya duerman La niña No mames ¿Qué culpa tiene el perrito? No, mano No, si al niño No, maten al niño una vez Por favor Maten al pinche niño Ahorita En este pinche momento Claven el pinche cochillo Al niño, güey Pinche vieja loja Pendeja No puedo creer ¿Por qué no se fueron los niños al bosque? Ay, no me acuerdo ¿Quién sabe? Eh, tú sabes cómo es Christy Le encanta ir por ahí buscando Gnomes, Andaluces, Chanecos Chaneques Oh, esas cosas Chanecos Bueno, termino Ay, amigos Ay, se me pegó mucho el acento Oh my gosh Ay, se me pegó el acento De este capítulo De este chapter De Cómo dice el Ditch Coger todas estas cosas Y vamos a buscar Ok Tú terminamos, toma Esto los hiciste tú, ¿verdad? Sí, ya ¿Eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Güey, me estoy quedando bien quieto Bueno, ese es el espíritu El espíritu hace que no me mueve ¿Alguien sabe cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho en inglés? Este capítulo es Don Tomás ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? How they say Ora As saving goes Photos in ¿Photos in? As saving goes ¿Qué? The rose of Don Tomás Anyways Let's go Y sabes qué podemos hacer Aprovechamos para buscar unas hierbas Vamos a encontrar hierbas mágicas Como Mandragra Y Agenjo Y sal Bueno, pues vamos de una vez Oh, my God Ora Pichita chulo Lo mataron Ahí llevan el bote de sangre, min Christy Sidney Darny, Christy, where are you? Christy Ayúdenme Sidney What are you doing here? Ayúdenme Christy Me querían Quitar la sangre Y se la querían dar en género ¿Pero quién? Sacre bleu ¿No existe? Sí, sí existe Yo lo he visto ¿Es real? ¿Ves? Los dibujos Te lo dije Christy Christy Diga Christy Christy El perro está vivo Mano, bonito dios Vamos Allí están Allí están Niñas Niñas Despierten, niñas ¿Están bien? Engendro Pura Vamos, niñas El señor Sus padres las estamos O sea, si estoy feo A ver, niñas Estoy feo Pero tampoco para que me digas engendro ¿Eres Juan de engendro? ¿Nos vas a llevar a su residencia? ¿Están bien? ¿Qué pido, güey? ¿Están bien? Tómeme con calma, por favor Vamos a llevarlos con sus padres Bote de sangre, güey En la mano Entonces, señor agente ¿Los papás de Ricky Denunciaron a Sidney y Cristina? Sí, denuncia por homicidio En grado de Ah De su parte De los padres de las niñas También interpusieron una denuncia A los creadores del fuego macabro Ah De la denuncia Y eso no es todo Los padres de los niños asesinados En meses anteriores Se han unido A los padres de Chris Tizini Para buscar justicia Bueno, ¿y las niñas? ¿Qué va a pasar con ellas? Están en custodia psiquiátrica A la correcional Con problemas de sociabilidad Y alteraciones de conciencia Y ejercicio de la voluntad Bueno, por eso Los padres deben acompañar a sus hijos Cuando estén viendo el internet Y advertirles sobre los peligros A los que se pueden enfrentar Por ejemplo Este tipo de videojuegos Y dice Hola, interesante Y la Y la dice Hola Incluso interesante Aunque como polaco No entiendan ni la mitad Pinche Pinche Andrzej Si vives en esta palapa ¿Cuál polaco? La verdad Vives en esta palapa Vives en esta palapa ¿Cuál polaco? Mira Lobo furioso Destinidos Vives en esta palapa ¿Cuál polaco? Soy polaco Y casi no entiendo Pero aquí ando Flop El viven en esta palapa Pero también los papás Deberían de bloquear El acceso a sitios de ese tipo ¿No? Todo esto que está pasando Y me sigue recordando El dicho ese que dice Al primero que gana El diablo le engaña Ándale Ándale wey Oye, el capítulo muy turbio Me gustó Muy Halloweenisco Perfecto para Halloween Muy perfecto Para este Halloween Para estas fechas Halloweenescas Muy unichans Su pinche madre, mano Este Y después Pues valió madres todo Pues valió madres No voy a permitir Que te sigas Enmorra Es el próximo Valió madres ya Qué chingo Y nunca supimos Nunca supimos Cuál fue ese juego La verdad Como el caso De las morras Y el Slenderman Ahora ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese caso?